Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Desde que llegó a América, en la colonia española, la cabra ha sido una especie pecuaria con un potencial interesante que en los actuales momentos toma una preponderancia importante. Hablar sobre las cabras como una especie promisoria es la temática del día de hoy. Y para efecto, pues hemos traído a nuestro sede de televisión al ingeniero agropecuario Hugo Regalado Álvarez. Él es técnico especialista del Ministerio de Agricultura y además es un emprendedor. Él es ganador del 12 Concurso Nacional del Queso a través del procesamiento de la leche de cabra y la obtención de los productos La Caprina. Bienvenido Hugo, gracias por hacer espacio en tu agenda de trabajo. Saludo cordial. Muchísimas gracias y siempre a la expectativa de poder generar apoyo a este emprendimiento, a la crianza de cabras, que en realidad es un potencial que el país puede emprender muy bien y que en realidad está descuidado. Tal vez no tenemos el conocimiento como para emprender en esta actividad. Claro, efectivamente Hugo, describir un poco los sistemas caprinos del Ecuador, tanto en la zona de la costa como las estribaciones de montaña y luego pues hacia la serranía. Es importante conocer e inclusive me parece que también ya lo tienen en la zona oriental. La cabra pues de alguna manera empieza a ganar un sitial importante, pero que todavía implica pues mucha modificación, digamos así, de nuestra cultura alimentaria. En otras partes del mundo la cabra es un potencial importantísimo. ¿Cómo ves tú los sistemas caprinos de Ecuador? Claro, bueno, básicamente se caracteriza por un manejo extensivo de animales, sin ningún tipo de selección, de manejo genético. Todos los animales están en un solo rebaño. Entonces esto no permite una mayor selección. La alimentación en realidad es una manera, prácticamente el animal consume todo lo que puede. Y sin viento. Entonces no hay tampoco el rendimiento que en producción es significativo para el capricultor. Entonces eso hace que muchas veces no sea atractivo el seguir incrementando en el sistema, seguir invirtiendo, ¿no? No hay uso de alimentos, sales minerales. Entonces eso no genera una producción que sea interesante. Claro, no le genera un beneficio, no le reporta una utilidad importante, pero es porque es producto del manejo inadecuado que están teniendo las ganaderías. Sí, exactamente. Entonces, alguna experiencia que tuve en la provincia de Loja con algunas organizaciones de productores, empezamos a trabajar con seleccionamiento de reproductores, de hembras, para de alguna manera ir garantizando ya unas generaciones con mejores calidades, que de alguna manera obtengan mejores rendimientos, ¿no? Claro. Entonces es más complicado, pero claro en el tema. Pero siempre manejando el tema de la alimentación como un factor importante, y luego el tema de la reproductividad, porque como ya lo mencionaba Hugo, cuando los rebaños andan libres no hay ningún tipo de control allí de las montas, pues hay inclusive hasta mucho inbreeding dentro de los atos. Claro, exactamente. Bueno, y además el tema de alimentación, una cabra se caracteriza mucho por ser una ramoneadora especialmente, entonces en lo general consume arbustos, muchos. Esto ha hecho que se caracterice mucho como una plaga más bien, y mucha gente no haya continuado con el proceso, porque claro, son animales que comen de todo. Entonces, eso hace que se le tenga mucho miedo el emprender con esta actividad también. Claro, sobre todo cuando se trabaja con cabras lecheras, ¿no? Que son de alguna manera, pues, obviamente tienen que estar muy balanceada su nutrición, a efectos de que puedan, pues, tener su ración de consumo corporal propio, la ración para la producción de leche, y luego también para tener gestante internamente a su cría, ¿no? Claro, estas condiciones en realidad en el sistema extensivo no se van a dar, ¿no? Entonces, claro, ya las otras son opciones en trabajar en sistemas semi-intensivos, y actualmente mucha gente está trabajando ya en lo que es confinamiento. Entonces, con ya mejores rendimientos, en los que, claro, ya la intervención en genética, en alimentación, va a representar al final ya en producción lechera. Claro, definitivamente allí sí, pues, teniendo un mayor control sobre el sistema de producción, necesariamente tendrán, pues, que venir aparejados los ingresos que den cuenta de esa inversión importante que hace el productor. En ese sentido, Hugo, tú tienes una experiencia con cabras lecheras, y producto de ese manejo eficiente que le das al sistema de producción, luego es emprendido en una industria, en una empresa, que procesa a la leche y obtiene derivados. Justamente, productos La Caprina es la temática del siguiente bloque que vamos a estar analizando luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy, conversando sobre la cabra, una especie promisoria, con el ingeniero agropecuario Hugo Regalado Álvarez. Él es un profesional experto en la temática, ha tenido un entrenamiento muy importante en desarrollo territorial, y en este momento, pues, trabaja en el Ministerio de Agricultura, y adicionalmente a eso tiene un emprendimiento de cabras lecheras, con la cual ha desarrollado una marca ya. Hablemos, Hugo, de La Caprina, como una empresa agropecuaria promisoria y visionaria. Adelante, Hugo. Claro, finca La Caprina nace con una idea de aplicar un poco la temática productiva como la experiencia laboral. Entonces, iniciamos el proceso con la adquisición de un terreno y la adquisición de unas cabras, básicamente, como un controlador de malezas. Ya, inicialmente fue así. Sí, fue así, y después, bueno, empezamos a tener ya los animales que adquirimos estaban preñadas, empezamos a tener ya los partos y la producción lechera, entonces, al principio, bueno, se consumía la leche tranquilamente, pero después ya empezó a incrementar la producción, entonces nos dedicamos a hacer un poco de queso, ¿no? Claro, ¿qué razas tienen en este momento, o qué cruzamientos de razas tienen? Bueno, yo manejo lo que son las razas Sanen y las razas Anglo-Nubian. Las más tipo leche, ¿no? Bueno, la más lechera es la raza Sanen, pero la Nubian, en cambio, tiene mejores rendimientos en sólidos para la elaboración de quesos, entonces. Perfecto, y eso es lo que buscamos, ¿no? Exacto, el cruce de estas razas me da una leche de excelente calidad con mejor rendimiento en queso y la calidad de productos es mucho mejor, como el yogurt también. Claro, claro. La caprina resultó ganadora de la 12 Feria Nacional del Queso que se dio acá en Guayaquil a inicios del mes de julio. Y es importante destacar el hecho de que es producto de un trabajo metódico, sistemático, que progresivamente Hugo y su grupo de trabajo ha ido desarrollando. Llegar hasta la marca productos o finca, la caprina, ¿qué te ha significado, Hugo? Bueno, en realidad es una experiencia muy interesante, puesto que me ha permitido aplicar mucho de los conocimientos que yo en algún momento transfería a los productores, pero claro, lo importante fue poner en práctica esos conocimientos ya a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, fue un tema prueba y error. El manejo de leche cabra es mucho más delicado que la leche de bovino. Entonces, sí, los tiempos, temperaturas, en realidad son muy diferentes ya en la elaboración de productos. Entonces, claro, bajo, como decía, prueba y error, hemos estado consiguiendo ya resultados que nos están permitiendo entregar quesos de muy buena calidad a nuestros clientes. Entonces, básicamente, ¿cuáles serían los productos estrella de finca, la caprina como marca? Bueno, nuestro producto estrella básicamente es el queso maduro. Es un queso maduro que está sobre los seis meses de edad hasta los ocho meses, que en realidad es el tiempo de mayor consumo y de preferencia a nivel local. Es nuestro producto principal. Bueno, eso complementamos con quesos frescos, tanto naturales como con especies, manjar de leche, yogur es tanto bebible como yogur riego. Claro, ¿cómo ha estado la respuesta, Hugo, hacia los productos la caprina? Porque normalmente el consumo de leche de cabra, sus derivados, no es necesariamente parte de la cultura alimentaria del ecuatoriano. ¿De qué manera has enfrentado aquello? Bueno, sí, en verdad, básicamente por ahora mis clientes son personas extranjeras que Cuenca se caracteriza por la presencia de mucho extranjero en la ciudad, ¿no? Muy bien. Los principales clientes son extranjeros, ¿no? Pero bueno, poco a poco estamos entrando en ferias, participando en eventos. Eso nos ha permitido llegar a un mercado local un poco mayor. Pero bueno, estamos en ese proceso de seguir un poco difundiendo sobre todo las características nutricionales que tiene la leche para niños y especialmente para adultos de la tercera edad, que serían los más interesantes. Justamente tal vez este, Hugo, sea un elemento que comparativa y competitivamente no la deja surgir, digamos así, a la leche de cabra y sus derivados, tal vez por el tema de los precios, ¿no? Los valores, los costos. Claro, sí. En realidad ahorita, sí, los costos, justamente por los volúmenes de producción que se tiene, los costos en realidad todavía son un poco altos. En consideración que estamos a la par con algunos productos importados también derivados de leche de cabra, entonces sí es un tema que también más, el tema del precio yo creo que va más por el tema de consumo. No hay la cultura de consumo, entonces por eso a veces ya la gente más allá del precio no le interesa, hay algunas, como digamos, tabús de que la leche de cabra tiene un mal sabor, tiene un... Ya, claro. Entonces eso a veces hace que la gente no... Pero eso habría que trabajarlo desde la perspectiva de acciones futuras que necesariamente tengan que integrarse de forma asociada a el desarrollo, decíamos, de esa cultura alimentaria, difundiendo todos los beneficios que trae para las personas del consumo de leche de cabra y más que todo de sus derivados como tales, y sobre todo también la gran maleabilidad que tiene y diversidad a la vez que tiene para poder preparar muchas recetas asociadas al queso de cabra y a todos sus derivados. Justamente esas acciones futuras en la temática del tercer y último bloque de nuestro programa de hoy, pero vamos antes a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos, producción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la última parte de nuestro programa de hoy dedicado a la cabra como una especie promisoria. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Hugo Regalado Álvarez, especialista en la temática y sobre todo un profesional agropecuario emprendedor. Él es propietario del finca La Caprina como una marca que ya interviene de forma importante en el mercado y ha sido ganadora de la 12 Feria Nacional del Queso ocurrida en Guayaquil a inicios del mes de julio. Hugo, ¿cuáles serían las acciones a seguir para que el desarrollo de los productos derivados de la leche de cabra y otros derivados también, pues la carne, el cuero, en fin, puedan alcanzar en el mercado ecuatoriano, pues un sitial destacado? Adelante Hugo. Bueno, básicamente ahorita lo que nos toca trabajar es en el tema de promoción, sobre todo que la gente conozca las bondades nutritivas que tiene la leche de cabra y sus derivados. Ya el país existe una asociación de productores de pequeños rumiantes menores, entonces a nivel ya se está trabajando en este proceso, se va a realizar la tercera feria ovino-caprina en Pichincha, en Quito. ¿En qué fecha más o menos está prevista? Está prevista para el mes de octubre, si no estoy mal. Sí, en realidad es la tercera feria, está a cargo de la doctora Cecilia Alcócer, que es una emprendedora en el tema ovino, creo que es la que está trabajando más en el tema, y claro, ha ido conglomerando un grupo de productores, tanto vinos, de caprinos, camélidos, entonces estamos ya en ese proceso. En esta feria también va a haber la posibilidad de conocer más productos de otras marcas que están dedicadas a la producción de leche de cabra. Entonces, claro, eso nos va a permitir ya a nivel de país dar a conocer nuestros productos, y ya en cada una de nuestras zonas, con nuestras actividades, redes sociales, estamos todo el tiempo promocionando, participando en ferias a nivel local, con el apoyo de otro tipo de productores, entonces, bueno, estamos ahí dándonos la mano entre emprendedores para tratar de fortalecer. Esa justamente es la idea, y en eso es que está empeñada la academia como un promotor y dinamizador y articulador a la vez de ese proceso. Estamos muy interesados nosotros en siempre apoyar al pequeño emprendedor y específicamente al profesional agropecuario alrededor de este programa, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Vamos a estar pendientes, Hugo, de que nos compartan los sucesos de esta feria y ojalá la posibilidad de poder participar en ella también. Productos La Caprina, Finca La Caprina, ¿en qué va a emprender de aquí en adelante? ¿Qué otros productos va a diseñar? Bueno, básicamente la idea es empezar con otras variedades de quesos, quesos que aquí no se elaboran, pero que en realidad estamos tratando de trabajar en queso cottage, en queso lo que sería queso feta, también en lo que es el queso ricota, entonces que sí son otras variedades de queso que queremos probar cómo está el mercado. Claro, para atender un poco de todo ese mercado cautivo que ya lo tienes de extranjeros y de alguna manera también empezar a difundir la cultura alimentaria a partir del consumo de queso, de leche de cabra y sus derivados, ¿no? Sí, sí, en realidad vamos por ahí ganando poco a poco espacio en el mercado local que es muy interesante, es el principal en este caso, y sí, seguir manteniendo y brindar diversidad a nuestros clientes extranjeros que son quienes muchas veces nos piden ese tipo de productos, ¿no? Están ya muy contentos con el producto que ofrecemos, pero nos piden el que elaboremos otro tipo de productos para, bueno, ellos complementar su variedad y su alimentación. Muy bien, pues bueno, Hugo, te agradecemos por tu tiempo, por compartir con nosotros algo de tu vivencia y tu experiencia al desarrollar esta importante empresa pecuaria que está teniendo un auge sustancial y significativo, al menos en Cuenca y ya próximamente pues en el Ecuador. De todas maneras, el participar permanentemente en todas estas ferias del queso y todos sus derivados asociados permite esa visibilización que requiere toda idea muy buena como la tuya. Este emprendimiento, obviamente, es sacrificado porque el día a día es 24-7 estar junto con la producción de las cabras y su leche y obviamente también luego ha aparejado el tema de los quesos y sus derivados. Hugo, un mensaje final para nuestro Ecuador y el mundo, porque luego este programa se subirá a las redes y ya lo podrá ver literal todo el mundo. Adelante, Hugo. Claro, es importante a nivel de todo el país un llamado a los ecuatorianos a consumir la leche de cabra, sus derivados, empezar a nutrirnos mucho mejor en base a productos de calidad, en base a apoyar a emprendimientos, a productores que al día a día estamos en el trabajo y que lo que pedimos es el apoyo del consumidor. Consuma lo nuestro, consuma productos derivados de leche de cabra y en realidad eso es el mejor apoyo que podemos darnos entre ecuatorianos, es valorar lo nuestro y sobre todo poner adelante la nutrición de la familia. Muchas gracias, han sido las palabras del ingeniero agropecuario Hugo Regalado Álvarez, gerente propietario de Finca La Caprina, ganadora del 12 Feria Nacional del Queso. Gracias a ustedes amigos y amigas que nos están escuchando, que nos siguen en las redes, esos correos electrónicos y esas llamadas a celulares. sigan pues siempre en nuestra sintonía, muchas gracias a ustedes por su atención, que estén muy bien.